¡Suscríbete al canal! 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 El ángel de mi hombro me grita esta vez No olvides de ser feliz otra vez El miedo quedará Y no vuelves a nacer Ven a escuchar, ven a la vida Ven a vivir Ven a vivir Ven a vivir Muchas gracias chiquillos Gracias 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 La siguiente canción tiene por nombre que ayuden de que quisiPodra me ha metido que me pasa que es un gran que es una deuda de lo real, vivir sin más que un parental, una mentira que a ti es el templar, innatural. Innatural. No supe comprender, nunca tuve tu piel, caí en mi debilidad, como si fuera ayer. Algo cambió en mí, no puedo ya mentir, no supe comprender. Malestar ocasiona, deja de ser innatural. Olvídate, no paréntate, deja de ser innatural. Malestar. 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 Gracias por ver el video 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 Chas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias Muchas gracias